Cual crítica constructiva, mejor guarden su saliva Escupir pa' arriba es un azar, te puede tocar No tiren tanta pedrada, pueden tropezar en mañana Lo que sube baja es la verdad, no hay de gravedad Diecinueve y me guardaron a un descanso Me obligaron, dieron tiempo de pensar mejor Y todo cambió, el billete se los tripliqué Al de las paletas le fue bien Se pregunta el pueblo en quien andaré En las cachas trae grabada El de la cara enojada es azul, pero no en oro Gol, es mi protección Se le aprecia mucho al primo SD, negro con vino Anda de boca en boca el señorón de verde visión Una coche a lo Durango, me gusta escuchar donde ando Aunque me olvido de donde soy y pa' donde voy El billete se los tripliqué, al de las paletas le fue bien Se pregunta el pueblo en quien andaré El billete se los tripliqué, al de las paletas le fue bien